Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, el video de hoy es acerca de Andy Ruiz Que le paso al ex campeon de peso pesado de ascendencia mexicana Así que quédate para ver toda esta historia, comenzamos Andy Ruiz Jr. tiene 33 victorias, 22 por la vida de knockout, tan solo 2 derrotas y 0 empates Su ultima pelea fue contra Anthony Joshua, el 7 de diciembre de 2019 en Arabia Saudita Fue un magno evento donde Joshua, el británico, buscaba recuperar sus titulos Los titulos que Andy Ruiz había ganado fueron los titulos de la OMB, de la AMB, de la Organización Internacional de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo Andy Ruiz en el ultimo combate que sostuvo, dio mucho que desear, una de sus peores actuaciones en toda su carrera Hubieron muchas excusas, si fue mala preparación, mala alimentación, entre otras mas Después de perder los cinturones, Andy Ruiz no tenía bien claro como iba a manejar su carrera Tiempo después despidió a su entrenador, quien lo ayudó a ganar los titulos Parecía que el rumbo de la carrera de Andy Ruiz se había perdido Sin embargo tiempo después Andy Ruiz charla con Canelo Álvarez Lo que provoca que posteriormente Andy Ruiz ya fuera entrenado por Eddie Reynoso Por el mismísimo entrenador de Canelo Álvarez y formara parte de ahora el Canelo Team Posteriormente a través de su Instagram comparte sus entrenamientos Ya que quiere estar preparado para una próxima pelea Actualmente Andy Ruiz tiene un canal de Youtube donde comparte su entrenamiento Y estas son algunas de las palabras que el dice Estar de vuelta, trabajar duro Le pregunto a Andy Ruiz que se siente estar trabajando con el Canelo Team Me siento muy bien, hay mucha energía aquí Estar con el campeón, es por esto que estoy aquí Trabajar duro, hacer una diferencia en mi vida Se siente bien hombre, ni siquiera puedo respirar, ni siquiera puedo hablar 20 libras menos, se siente bien Andy Ruiz da sus palabras diciendo Que él y su equipo están queriendo recuperar los cinturones El top se encuentra por estos tres Anthony Joshua, Manuel Char y Tyson Fury Pero para ser sinceros El que veo más probable de que acepte una pelea Y que se haga durante este 2021 Es Manuel Char Este podría ser el próximo rival de Andy Ruiz En su regreso al cuadrilátero Pero me gustaría saber su opinión acerca de Andy Ruiz Que opinan acerca de su regreso Creen que pueda volver a recuperar los cinturones que perdió Parte de las críticas que recibía Andy Ruiz Fue de que su victoria fue por pura suerte Así que si regresa y gana la pelea Recuperaría el prestigio que ya tenía Así que eso ha sido todo, espero que te haya gustado el video Suscríbete, suscríbete para estar tanto acerca de todas las noticias En el mundo del boxeo Muchas gracias a los que ya se suscribieron Así que suscríbete, dale like Nos vemos, bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!